Maliante Le llaman perreo cuando la miras con el salteo Ella se va en el viaje del boleteo cuando va corriendo como lagarteo y la perreo Ella si sigue si me besa como que conmigo se pone bien traviesa y la da un poquito Esa se pone inquieta pero como quiera lambere pa' iré pa' mami dale Que te la chupes si te pones atrevida lambie chupa y mindire Si te atreves este Que si te pones atrevida lambie chupa mindire Maliante Le llaman perreo cuando la miras con el salteo Ella se va en el viaje del boleteo cuando va corriendo como lagarteo y la perreo Ella si sigue si me besa como que conmigo se pone bien traviesa y la da un poquito Esa se pone inquieta pero como quiera lambere pa' iré pa' mami dale Que te la chupes si te pones atrevida lambie chupa mindire Que te la chupes si te la chupes si te pones atrevida lambie chupa mindire Que pa' te que esta Voy directa el grano y te jalo en la losa nos matamo y el salteo empezamo con la placa en la cintura Bailoteando con la duri el que mira mi cultura le regamo la pintura Haciéndolo justable con mi baile ajustable tu te enreda yo me pego y lo sientes masticable Con un poco adrenalina yo te inquieto proteína con esa bola golosina y te sabe a gelatina El caldeo que tenia ya la puse en la mia negro indica que nos fuimos con las grillas encendidas El maleanteo en la esquina el tempo vueltas por encima y el corillo la termina con el toro que decida Maleante le llaman perreo cuando la miras con el salteo Ella se va en el viaje del boleteo cuando va corriendo como lagarteo y la perreo Ella si sigue si me besa como que conmigo se pone bien traviesa y la lamba Esa se pone inquieta pero como quiera lambere pa' iré pa' mami dale Que te la chupete si te pone atrevida lamba y chupame indirecta Que si te pones atrevida lamba y chupame indirecta Dos piernas pa' arriba y seguido el salvajismo ya tu sepa lo mismo a este clase de arletismo Que tu tienes flow titerita que te sata que tu andas con la mata y conmigo te arrebatas Y atrevida que te pones mami trate los condones que debajo de la falda tu no llevas pantalones Y ese gistro que te pones en las luces de neones se te nota el guapero cuando bailan mis canciones Y te pones excitante porque soy tu favorito en tu lista el sobresaliente mami tu cantante Y te pillo por alante y por atrás me pide el duro y yo me vuelvo lodo porque tu me dices que te cante Maleante le llaman perreo cuando la miras con el salteo Ella se va en el viaje del boleteo cuando va corriendo como la garteo y la arreo Ella si si ve si me besa como que conmigo se pone bien traviesa y la damos Esa se pone inquieta pero como quiera lamba y respa directa Mami dale que te la chupete si te pones atrevida lamba y chupame indirecta Los sobresalientes Tu sabes que si Yeah Sorprendiendo Hey Selena Hey Oye esto no es versátil esto es saber de todo Tu sabes como somos Jodi El de las manos mágicas Ya se Los sobresalientes Anibal Otherworld Entertainment Querido Gracias.